Hola amigos, bienvenidos a este su canal Ladies y más. Si eres nuevo o nueva y de casualidad pasaste por aquí, mi nombre es Lady y te invito a que te suscribas, que actives la campanita de notificación para que cada vez que yo suba un video, YouTube te notifique que hay un videito nuevo de Ladies y más. Que me regales un me gusta y me regales un comentario aquí abajito si es de tu agrado este video. Como podrán ver amigas y amigos, hoy les vengo a hablar de una maravillosa crema que la verdad me ha encantado y me ha funcionado como debe de ser. Así que si quieren saber de qué estoy hablando, pues quédense viendo hasta el final. Bye! Ok amigas y amigos, yo hace demasiado tiempo cuando yo estaba creo que en la prepa, si no mal recuerdo, a mí me salieron muchos muchos granitos lo que es aquí en la parte de la frente. Si encuentro fotos de como tenía marcada la frente, se los voy a dejar aquí de un antes y después de que usé la crema, pero yo creo que si se las voy a dejar para que ustedes me crean lo que estoy hablando. Entonces yo tenía demasiadas manchas en la parte de la frente, exageradas, entonces un día que fuimos por la despensa vi esta crema. PONS, es la PONS aclarante B3, tono uniforme y sin manchas. Entonces yo la compré y la quise probar, es crema aclarante piel normal a grasa, contiene 100 gramos. Y es esta, como podrán ver ahí. Yo no sabía si realmente me iba a funcionar, pues ya que había probado muchas, muchas cremas que la verdad no me habían funcionado. Y se trataré esta, esta ya me la estoy acabando, como podrán ver. Ya me queda súper, súper un poquito. Esta igual yo me la aplico antes de maquillarme, como ahorita que me maquillé, yo la apliqué. Acá tengo otra nuevecita. Para que vean, que yo siempre la tengo ahí y esta está selladita. Entonces amigas, a mí me encantó bastante esta crema. Lo que yo hacía para aplicar esta cremita era, todas las noches antes de dormirme, me lavaba mi cara con un jabón. Y ya también luego les voy a hablar de ese jabón. Y me secaba muy bien, despacito, toquecitos. Y me aplicaba lo que es la crema. Así bien. Como masajeando la piel, ¿no? Entonces, esta la vengo usando ya, les podría decir, como unos cinco meses o seis meses que la uso. Y sí, la verdad es que los cambios son totalmente, este, que guau, te quedas impresionante. Y me encantó, amigas. La verdad no recuerdo el precio, si es de 80 o 60, no recuerdo el precio de la crema. Pero la verdad es que sí cumple con sus funciones. En mi caso, yo soy piel grasa, demasiado grasa. Y esta crema lo que tiende es que te deja la piel súper sequecita. A la hora que tú te aplicas la crema, absorbe la crema, tu piel, tus poros abiertos. Y te queda seca, seca la piel. Y a mí me encanta que me quede así seca. Porque siento que sí está penetrando y haciendo sus funciones como debe de ser. Dice, para un acabado mate desarrollada por el POMS Instituto, piel normal a grasa, fórmula avanzada con vitaminas B3, que ayuda a restablecer el tono natural de la piel hacia adentro. Desvaneciendo manchas oscuras y logrando un tono uniforme y sin manchas por fuera. Manchas causadas por el sol, extrato corneo, dermatológicamente aprobado. Aplicar cara, cuello, después de limpiar en la mañana y en la noche. Al utilizarla puedes sentir leves sensaciones de cosquilleos. Y pues no, yo no sentí nada de cosquilleo. Lo único que yo sentí, amigas, como les digo, es que la piel absorbió y te queda súper mate, súper seca. Para mi piel que es piel grasa, pero dice que es también a piel secas, que es muy buena. Y la verdad es que sí, recomiendo esta cremita. La verdad es una maravilla. Les voy a dejar fotos, como les digo, para que ustedes me puedan creer de lo que yo estoy hablando. Aquí, pues no se nota, obviamente, porque pues yo tengo maquillaje, ¿no? Pero les voy a dejar una foto de lo que es este de mi rostro sin maquillaje para que vean qué se funciona, amigas. Bueno, amigas y amigos, ahora sí, esto es todo por hoy. Espero les haya gustado este video, les sea útil. Y si ustedes ya lo usaron o la van a usar, déjenme en los comentarios. Y díganme qué tal les ha salido. No olviden seguirme en mi Instagram como arroba laymysancruz. Y en mi Facebook como laymysancruz. También acá abajo les dejo mi correo por si quieren contactar. Espero que compartan este video, me regalen sus me gustas y sus comentarios. Y nos vemos en un próximo videíto. Bye. Los quiero mucho. Dios los bendiga.